¿Dónde me compro la boca? ¡Amable! ¡No digas fe! Tío, cuando... ¡No digas! ¡No digas que se te mueva! ¡Ahora no digas que se te mueva! Oh . ¡Tiro abajo, tiro abajo! Estaba mirando la puntera ayer. Estado mirando la puntera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yeah.